Este programa es Clasificación A, contenido apto para todo público. Las palabras nos rodean, porque existimos a través de ellas. Descubre cómo tus palabras influyen en tu mundo. Bienvenido seas a este programa, Las Mil Yonas Palabras. Hoy reflexionaremos y analizaremos las palabras de cultura, palabras de aprendizaje, palabras de amor y bienestar. Quédate aquí en La Voz del Valle, La Voz de la Diversidad, desde el Valle de San Quintín, Baja California. Bienvenidos amigos de La Voz del Valle. Yo soy Jacqueline Campos y los saludo con nuestros 10.000 watts de potencia y un abrazo cálido hasta donde se encuentren. Gracias a aquellos amigos que nos escuchan a través de internet. Hoy, 3 de junio, estamos de manteles largos porque en cabina nos acompaña Santiago Merino y también tenemos una invitada especial. La socióloga Silvia Lorena Huerta Cruz, ella es jefa de inclusión y equidad de género del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. Ella nos va a acompañar para abordar un tema. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia en el noviazgo. Y es que amigos, amigas, padres de familia, abuelitos, abuelitas, público en general que nos está escuchando, en la etapa de la juventud es muy común y es muy normal que los jóvenes tengan intereses románticos e intereses sexuales con respecto al querer intimidar con algunas personas. Y esto del noviazgo suele darse mucho. Por supuesto que hay muchas definiciones. Las más tradicionales podemos decir que el noviazgo es el periodo en el cual se conocen dos personas en las cuales ambos están interesados en probablemente iniciar un matrimonio o con fines de matrimonio o de cohabitar. Ese es un noviazgo en el cual en determinado momento se presentan las familias y el joven conoce a los papás de la novia, la novia conoce a los papás de los jóvenes y el trato y el permiso para salir y para conocerse es con fines de probable cohabitación o de matrimonio. Sin embargo, cuando también es común llamarle noviazgo o novio o novia a aquella muchachita o muchachito que es como tu enamorado. Aquella joven que en la escuela o cerca de tu casa la conoces y empiezas a establecer una relación romántica en la cual intercambian conocimiento, información, se platican cosas íntimas, secretos, intimidan, quizás salgan a pasear y demás, pero no necesariamente va a llevar a un matrimonio o a una cohabitación. Esto es algo que los padres no pueden impedir cuando sus hijos en determinado momento sienten esta atracción romántica hacia alguien. Inclusive hay relaciones que se establecen a través de internet y los medios de comunicación. O sea que puede haber alguien que diga tengo un novio pero mi novio es del Face o mi novia es del Facebook, no la conozco físicamente, pero aún así estoy enamorado de unas fotografías y de una relación a distancia de alguien que no conozco. Pero aún así en esos medios digitales donde no conoces físicamente a la persona y tu cerebro empieza a crear una relación romántica de atracción hacia un estímulo presente o no presente, puede infiltrarse un virus, el virus de la violencia. Y es que, señoras y señores, el comportamiento del ser humano es muy complejo y nosotros los seres humanos desde el inicio aquí en el mundo, desde que aprendimos a pararnos, esos primates evolucionaron, pues conviven con parte de su cerebro que genera esos comportamientos violentos. Entonces debemos de aprender a manejar la violencia porque es una de las funciones de nuestro cerebro. El responder de manera violenta o de responder con agresión está programado en nuestros cerebros, pero principalmente como una defensa hacia cuando se siente amenazado el organismo. Nosotros, en comparación con otros animales, pues no tenemos colmillos fuertes ni grandes ni garras con que defendernos. La defensa está en nuestro cerebro, en nuestra inteligencia, en nuestra astucia. Y dentro de este cerebro, una capacidad de generar la ira, la agresión y la violencia, esa energía extra que saca nuestro cerebro para defendernos de una situación, es para proteger precisamente a este organismo y para salir con suerte de aquella situación que nos generó el conflicto y que nos amenazó. Sin embargo, al vivir en la sociedad, al vivir en comunidad, cada persona, cada cabeza es un mundo y la violencia sigue estando presente. Entonces, por ejemplo, ahora en el mundo, aprendemos las noticias, ya sea en la televisión, a veces en la radio, a veces digitalmente en el teléfono, y nos estamos enterando de situaciones de violencia. Entonces, crecemos en una cultura de violencia, pero también crecemos deseando cómo evitar la violencia y salvarnos de la violencia, porque cuando vivimos mucha violencia en un hogar, en una escuela, en una comunidad, entonces pueden aumentar nuestros niveles de estrés y llegar a ser amenazante para nuestra vida. Y ya iniciando en nuestro tema, presentando a Silvia, a Lorena, yo quiero preguntarle, hola Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos los radioescuchas de San Quintín. Sé que estudiaste sociología, pero esta palabra no es muy común, es más común escuchar otras profesiones. Vamos a empezar diciendo, ¿qué estudia un sociólogo? Ok, los sociólogos y las sociólogas estudiamos la vida social humana de los grupos y de las sociedades y entendemos cómo se comporta la sociedad de acuerdo a las estructuras existentes y a las cuestiones económicas, es todo un conjunto. Hacemos un análisis de la sociedad donde involucramos la historia, el contexto, la zona geográfica, para poder entender estos fenómenos sociales que existen. Y no nada más es entenderlo, también es como ya sabemos cómo se comporta la sociedad, hacer propuestas para dar soluciones a esa problemática social. Claro, por ejemplo, identificar los factores sociales, por ejemplo, en un tema, la violencia, el comportamiento violento de una comunidad, de una población, todos esos elementos que intervienen y cómo podemos disminuir esas variables y disminuir el efecto de ese problema social. Y Lorena, cuéntanos, ¿cuándo decidiste estudiar sociología y en dónde estudias sociología? Ok, bueno, antes de querer estudiar sociología quería ser antropóloga. Yo me veía como antropóloga social y, bueno, no estuvo a mi alcance esa carrera. Entonces, pues lo más cercano a la antropología social, pues esta sociología. Y fue un descubrimiento, ¿no? O sea, me apasionó, o sea, porque veía historias, varias materias que a mí me gustan, historia, que era la que más me gustaba en nivel básico, preparatoria y así. Y también me gustaba mucho esta cuestión analítica, ¿no?, de algunas cosas. De repente con mis compañeros de la prepa era, oye, ¿por qué la discriminación con las personas que? Y era así como que, ay, habrá que hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí surge esa curiosidad por estudiar. Ajá, otra de mis carreras que también quería estudiar era comunicación, pero me ganó sociología. ¿Y en dónde estudiaste sociología? En la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada. Tuviste que emigrar de Ensenada. ¿Tú naciste aquí en el Valle de San Quintín? No, soy de, soy nacida en la Ciudad de México. Antes Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. CDMX. ¿Y hace cuánto tiempo que emigraste al Valle? Ah, fue como en los noventas, la verdad no recuerdo, tenía como unos cinco años. Imagínense, cinco años, pues obviamente ya eres del Valle de San Quintín. Y Lorena, ahora, ella, nosotros nos conocemos desde hace algunos añitos atrás y ha participado en diferentes instituciones. Nos conocimos también trabajando en diferentes instituciones y ella tiene una experiencia importante en trabajar en instituciones que apoyan motivos sociales y tratan temas sociales importantes. Y actualmente está desempeñándose en el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. Y está teniendo un trabajo muy interesante relacionado precisamente en su perfil y en nuestro tema de hoy. Ella está encargada de elaborar y aplicar programas que previenen la violencia en el noviazgo, entre otras cosas. De manera general, Lorena, cuéntanos, ¿qué objetivo tiene tu departamento? ¿Y cuáles son los temas en los cuales debe de construir programas? Ok, bueno, como es de su conocimiento, el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín empieza oficialmente en el 2020. Sin embargo, a partir del 2021, en el mes de marzo, se la entrega de recepción con Ensenada. Y nosotros empezamos a operar en el 2021. No estaba en este puesto de inclusión, sin embargo, ya empezaba como a apoyarnos, como vamos viendo. Nosotros nos vamos a encargar de formar estas bases para cuando entre el primer ayuntamiento, que ya esté algo estructurado para que se echen a andar estos programas. Sin embargo, ya estamos empezando a trabajar porque hay una problemática a nivel nacional. A nivel nacional, en el 2017, México ocupó el segundo lugar en feminicidios. Y está en relación con 24 países que también andan ahí con esta violencia. Ya que el 59% de las mujeres que tienen pareja han sufrido algún tipo de violencia física, emocional y sexual. Pero al cierre del 2021, estamos hablando del 2021, México registró 1,004 feminicidios. Por lo que el 71.8% del territorio está en alerta roja por violencia contra las mujeres. Entonces, esto significa que actualmente 23 estados de la República Mexicana y 643 municipios ya cuentan con la alerta de violencia de género contra la mujer. Y aquí cabe resaltar un punto importante. Nosotros, Baja California, apenas en el 2021 entra también en esta alerta de violencia por razón de género. Y los dos municipios con mayor índice de violencia son Tijuana y San Quintín. Entonces, como estamos trabajando de manera coordinada las tres órdenes de gobierno y el municipio de San Quintín, pues le toca iniciar, pero también a la vez con una alerta. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer para disminuir, erradicar la violencia que hay aquí en San Quintín. Claro, porque estamos hablando de que son cinco o seis municipios ya. ¿Seis municipios? Seis municipios en el estado. Y creo que siete ya por San Felipe. El municipio de San Felipe, el de Tecate, el que corresponde a Tijuana, el que corresponde a Rosarito, el que corresponde a Ensenada y el que corresponde a San Quintín. Y nos falta uno, me parece. ¿Mexicali? Ah, el de Mexicali, claro. Y de estos siete, Lorena nos está dando información de que dos están siendo importantes llevándose los premios de primer lugar, que es Tijuana en violencia de género y San Quintín. Así es. Aquí dicen que, ay, no, venga usted a San Quintín, está súper tranquilo el pueblo, puede comer ostiones, puede pasársela chévere, pero aguas, porque también si levantan la alfombra van a encontrar muchas piedritas y muchas tierritas. Y estos son problemas sociales que no se pueden esconder bajo el tapete. ¿Por qué hay muchas mujeres de San Quintín que vienen, que son migrantes y que vienen por temporadas a trabajar? Sabemos que es una comunidad pesquera y es una comunidad agrícola, principalmente como sus fuentes de trabajo, en primer lugar. Quizás en tercer lugar sea lo que es la industria del comercio y de servicios, pero en primer lugar es la agricultura y la pesca. Tienen un poco de ganadería, pero no muy relevante. Y el comercio. Entonces sabemos y hemos visto que hay compañeros y compañeras que vienen de otros estados de la República, específicamente trabajar en temporadas de agricultura. Y muchas mujeres jóvenes hay en San Quintín trabajando en los campos. Y puede ser que esta población también esté sufriendo violencia, aunque no sea necesariamente población escolar, porque no llegan a estudiar, sino más bien llegan a trabajar. Y estuvimos platicando acerca de, bueno, quiero que nos expliques qué es la alerta de la violencia de género. Sí, bueno, te comentaba que San Quintín y Tijuana son los municipios con mayor violencia de género, por razón de género dentro del estado de Baja California, pero sí es importante definir qué es una alerta de género. Cuando un estado ya es pronunciado como, ah, tienes, tu estado entra en alerta de género, eso obliga, es un mecanismo que obliga a los estados a generar acciones inmediatas para frenar y erradicar la violencia contra las mujeres en el territorio determinado. Entonces ya se hace esta declaratoria al estado de Baja California, le dicen tú ya tienes una alerta de género porque los índices de feminicidio, las encuestas. Ejemplo, a nivel nacional el 66.1% de las mujeres mencionó tener algún tipo de violencia y Baja California presentó el 62, 66.2% de las mujeres dijeron que sufrieron algún tipo de violencia. Entonces estamos con estas estadísticas. Y entonces cuando declaran a Baja California con esta alerta, obliga al estado a realizar acciones, ¿no? Acciones. Entonces aquí es donde entramos nosotros como municipio, ¿qué al municipio qué le toca hacer? Elaborar instrumentos, acciones afirmativas encaminadas a la erradicación de la violencia. Entonces por eso traemos ahorita este trabajo de prevención de la violencia en el noviazgo, para empezar, ¿no? Con escuelas preparatorias, pero también nos estamos yendo a comunidad. Una visita que tuvimos a la zona sur del municipio. Estuvimos en Cataviña, en Villa de Jesús María, en Punta Prieta y en Bahía de Los Ángeles, donde también se les dijo, ¿no? O sea, se les habló sobre los tipos de violencia que existen y qué se puede hacer, ¿no? Porque es como, tengo la información, pero ¿y después qué? O a dónde me refugio, a dónde voy o a quién pido ayuda, ¿no? Cuando ya identifican los tipos de violencia. Por supuesto. Y esa información también se las vamos a brindar hoy. Más adelante vamos a hablar acerca de teléfonos, de instituciones que pueden brindarles este servicio de protección y de orientación. Y precisamente el marco que está mencionando Lorena, el por qué están dándole prioridad a hacer programas que trabajen la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Bueno, pues, ¿por qué el noviazgo? Porque las estadísticas demuestran que cuando hay una relación, un matrimonio violento, cuando ya se cohabita, cuando la mujer sufre de violencia en el hogar y esta tiene hijos, cuando una mujer adulta, una abuela, cuida a nietos y también es violentada por su pareja, esto no nace de un día para otro. Es un proceso que se gestó como una semilla y que se originó en etapas anteriores. Y una de las etapas en las cuales se origina es en este enamoramiento, en este romance, en este noviazgo. Y es importante que las mujeres aprendan a identificar comportamientos y patrones de su pareja que está ejecutando y que se consideran y se definen como parte de la violencia. Cuando tienen 14, 15 años, los chicos probablemente no es la maldad el que estén generando a propósito una relación violenta para infringir dolor a su pareja, sino que están repitiendo muchos patrones culturales que aprenden, que observan de la cultura en la cual les viven. Por ejemplo, si estoy viendo películas, si estoy viendo desde pequeño, 8 o 10 años, mi mamá aprendía la televisión y ahí yo veía programas, novelas, novelas donde hay mujeres a las cuales se les pega, hay mujeres que ejecutan celos, hay hombres celosos que castigan. Hay toda esta tragedia y este drama en relación a cómo se trata a la mujer y a cómo se castiga a la mujer por parte del hombre. Si también escuché música con contenido agresivo hacia las mujeres, donde ellas tienen que someterse y donde el hombre utiliza a las mujeres como objeto, las escuché, si vi que mis vecinos se peleaban y que mi vecino agarraba del chongo a mi vecina y que la humillaba y que la insultaba, o si mi padre, si mi abuelo hizo esto con mi abuela, humillarla, golpearla, privarla de dinero, ahorita ya no te doy el carro, ya no te dejo sin dinero, te amenazo, te pego. Si yo me crie en todos estos ambientes, muy probablemente cuando yo tenga 14, 15 años, me empiecen a interesar los chicos, yo piense que debo de escoger tal vez a una pareja que demuestre esas actitudes también violentas. Y si él, en un determinado momento, no le gusta algo que yo hago y me quiere controlar y me da una bofetada o me insulta y me dice, oye, mensa, que no sé qué, que no me gusta que andes con tus amigas y demás, tal vez yo diga, pues es normal, todos los hombres hacen eso. Lo vi en la tele, lo vi en mi papá, lo vi en mi abuelo, lo vi en mi vecino. Háblanos un poquito de esta normalización de la violencia como parte de la cultura que perciben los jóvenes. Empezamos con la violencia simbólica, la violencia que tenemos a través de los medios de comunicación, a través de, como comentas, lo que consumimos en la televisión, a la mujer como un objeto de consumo, como una cosa. Cuando están promocionando un cigarro, una cerveza, no sé, X producto, pero sale una mujer en ropa interior. Entonces ahí ya estamos cosificando a la mujer. La otra, pues, la que comentas, lo que vemos o lo que consumimos, ¿no? En esas películas, para empezar, las de Disney, ¿no? De que haya, este, el príncipe y esperadas a que llegue alguien y te rescate. O sea, cuando, pues, realmente, en los estereotipos de género, ¿no? Entonces, los estereotipos de género donde tienes y ves a la mujer como alguien, este, débil, como alguien, este, que, que es muy, pues, dependiente, este, frágil, etcétera. Entonces, te van vendiendo como esa idea de que, ah, o sea, las mujeres son. O cuando decimos eso de, bueno, a mí me toca escucharlo, ¿no? De que, ay, o sea, que le gritaran a un niño, ay, corres como niña. Oye, pero las niñas también corren muy rápido. Entonces, desde ahí, desde, desde, desde nuestras primeras infancias, o sea, desde la infancia y como vamos creciendo, la cultura te va, te va diciendo, ok, los hombres son los fuertes, los hombres los proveedores, los hombres no deben de llorar, este, los hombres y van marcando esa parte, ¿no? Y las mujeres esto, las mujeres son ascensibles, las mujeres, este, no tienen carácter, las mujeres, este, ahorita les comentaba a los alumnos, ¿no? En una plática de, este, cuando llegamos a un tipo de violencia y decía, bueno, estructuralmente o culturalmente todavía hay muchos que piensan, ¿no? Que las mujeres no tenemos, este, la capacidad para gobernar un país, ¿por qué? Porque no tenemos carácter, ¿sí o no? O sea, se piensa en colectividad que, ay, es que somos muy sensibles y no vamos a poder tomar decisiones ante un problema fuerte porque somos muy sensibles. Entonces, desde ahí vamos viendo, ¿no?, esta diferenciación, esta desigualdad, esta desigualdad que también provoca, este, violencia, ¿no? La violencia surge desde la desigualdad. Pues, amigos, para seguir hablando del tema vamos a escuchar una cápsula que va a complementar que es la cápsula de amor romántico y también una cápsula del ciclo de la violencia. Encontré a mi media naranja, si no te cela, no te quiere, el amor lo puede todo. Desde la infancia, las películas, las canciones, los cuentos, nos muestran una historia de amor única y maravillosa que se convierte en un referente para nuestras vidas. Nos ofrecen un amor romántico donde el príncipe rescata a la princesa, se casan y son felices para sí. O donde el amor supera todos los obstáculos. La cultura y la sociedad nos llevan un concepto de amor que no es real, y a esto le llamamos mito, un conjunto de creencias que no son verdaderas, pero que se consideran ciertas por gran parte de la sociedad. El problema es que a menudo los mitos hacen que idealicemos al amor, y esto nos dificulta tener una relación sana. Los mitos pueden justificar o tolerar algunos comportamientos que son ofensivos y violentos, todo por permanecer en la relación y luchar por el amor. El mito del amor predestinado, o tecido como la media naranja, el amor de tu vida o el alma gemela. Este mito nos dice que solo seremos felices cuando encontremos a una persona con la cual encajemos a la perfección, a quien el destino tiene preparado nuestro camino y que solo existe una persona así en el mundo. Pero no existe. Podemos elegir cuáles son las características que deseamos en una pareja, y es muy, muy probable que hayan muchas personas en el mundo que las tengan, y de las cuales podemos enamorarnos. Pero sobre todo, nuestra felicidad no depende de la otra mitad. Todas y todos somos personas muy completas. Tener pareja o no es una decisión personal, pero nunca, nunca un requisito para ser felices. Otro mito muy famoso es la creencia que los celos son signo de amor o que demuestran que una persona nos quiere de verdad. Pero los celos son todo lo contrario. Son muestra de inseguridad, obsesión, control y dependencia. Una relación debe basarse en la libertad y en la confianza. Jamás debemos permitir que nos interroguen, nos espíen, nos revisen el celular o incluso que nos prohíban ver a amigos o amigas. Esa no es una relación sana y no debemos tolerarlo. ¿No es súper lindo que alguien confíe en ti y no esté llamándote todo el tiempo para saber qué haces o con quién estás? Y uno de los mitos más fuertes es creer que el amor lo puede todo. Es decir, que si surge algún problema en la relación, con esfuerzo todo se puede superar. Incluso si hay insultos, ofensas, golpes. Porque el amor es sacrificio. Se lucha por amor. Él te quiere y va a cambiar. Pero esto no es saludable. No es bueno para nadie. Aceptar este mito hace que aguantemos actitudes que son intolerables y que nos hacen daño. Y esto no está bien. Aunque quieras a esa persona y creías que las cosas iban a mejorar y cambiar, no debemos soportar que nos hagan daño o nos hagan sentir mal. Lo mejor es alejarse de una relación así. Lo que siempre, siempre debe prevalecer es el amor por uno mismo o uno misma. El amor propio. Y es en nombre de este amor propio por el que debemos luchar. Existen muchos otros mitos. Pero ahora que conoces estos tres, ¿cómo quieres que sea tu historia de amor? El ciclo de la violencia contra las mujeres ¿Conoces a una amiga que está en una relación violenta? ¿Te preguntas por qué ella continúa en esa relación? Cuando alguien vive violencia, se encuentra en un ciclo espantoso, que se repite una y otra vez, como un remolino. Esto va dañando su autoestima, la isla de las personas y cada vez es más difícil salir de la relación violenta. Conozcamos las tres fases del ciclo de la violencia contra las mujeres. El ciclo comienza con la fase de acumulación de tensión, donde las mujeres van notando que sus parejas están más susceptibles, les responden con enojo o enfado y entre cualquier diferencia de opiniones o situaciones de la vida diaria, encuentran motivos para pelear o para minimizar sus opiniones. Esta tensión se produce porque los hombres están acostumbrados, desean y esperan que sea su opinión la que prevalezca. Pero en realidad, la situación no va a mejorar. Todo lo contrario, si seguimos en una relación así, estamos en grave peligro. El ciclo se va a repetir y los ataques de seguro serán más graves y nos harán más daño. En la tercera fase, arrepentimiento y reconciliación, el agresor pide perdón a su pareja. Le hace regalos, promete que no volverá a agredirla y trata de mostrar arrepentimiento. Le hace creer que se siente muy culpable y que nunca más lo volverá a hacer. El falso arrepentimiento mantiene la ilusión de que él cambiará y que todo estará bien, lo cual hace que la relación continúe. Sin embargo, tarde o temprano habrá otra nueva pelea que desencadene un nuevo ataque y el ciclo se repetirá. Luego de un tiempo, luego de varios ciclos, algunas de las fases serán cada vez más breves, llegando incluso a desaparecer. La fase de acumulación de tensión será más corta. Ante cualquier pelea, la respuesta inmediata será el ataque y la fase de arrepentimiento también irá desapareciendo. El agresor ya no mostrará remordimiento ni buscará reconciliarse, porque sabe que no tendrá castigo y será perdonado. El ciclo se hace cada vez más corto y los ataques más frecuentes y severos. Y sin darse cuenta, después de tantas amenazas, insultos y golpes, la autoestima de las mujeres baja, se sienten deprimidas, sin esperanzas e incluso culpables de la conducta de su pareja y con vergüenza sobre lo que dirán sus amistades y familiares. Todo esto influye en que no se sientan capaces de romper con la relación. Cuando nos enamoramos, creemos que la situación puede mejorar si nos esforzamos y luchamos. Recordemos el mito de que el amor lo puede todo. Pero en realidad, la situación no va a mejorar. Todo lo contrario, si seguimos en una relación así, estamos en grave peligro. El ciclo se va a repetir y los ataques de seguro serán más graves y nos harán más daño. No dejemos que esto suceda. Estemos muy atentas y atentos a las primeras señales del ciclo. Y no permitamos que continúe avanzando. Estás escuchando la voz del Valle, la voz de la diversidad. Desde el Valle de San Quintín. 95.1 FM, 1160 AM. ¿Cómo ves? El Parque Nacional Yoho, en Canadá, es considerado el yacimiento de fósiles del Cámbrico más importante del mundo. ¿Cómo ves? Divulgación de la ciencia UNAM. A través del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, invitamos a toda la población del Valle de San Quintín a las jornadas de convite cultural Reforzando Nuestros Lazos, que se llevarán a cabo próximamente en la Colonia Vicente Guerrero. Las jornadas semanales consisten en carteleras de programación cultural, comunitaria y gratuita a través de expresiones artísticas y socioculturales para todas las edades. Te esperamos en el convite cultural Reforzando Nuestros Lazos todos los viernes del 27 de mayo al 25 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde, en el Salón Comunitario INSEN, ubicado a espaldas de la Delegación Vicente Guerrero. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros en nuestro segundo bloque. Estamos hablando acerca de la violencia, en especial la violencia del noviazgo, y nos acompaña la socióloga Silvia Lorena Huerta Cruz. Ella es jefa de inclusión y equidad de género del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, quien nos acompaña el día de hoy. Estuvimos hablando en nuestro primer bloque acerca de la violencia como comportamiento humano, aquellos patrones de violencia que hemos estado heredando de la cultura en la cual estamos viviendo, y por supuesto, también estuvimos escuchando cápsulas acerca del ciclo de la violencia, acerca de estas ideas del amor romántico que también contribuyen a que se perpetúen ciertas actitudes que no son adecuadas. Y estuvimos platicando acerca de por qué aquí en San Quintín se están empezando a aplicar programas de prevención de la violencia en el noviazgo, dado que ha sido señalado como uno de los estados que tiene que bajar sus índices por alerta de género. Vamos a preguntarle a la socióloga Silvia Lorena, ¿a qué escuelas ha realizado? Ya se dieron estas capacitaciones a los chicos y ¿cómo te ha recibido esa comunidad de esas escuelas? Pues hemos trabajado principalmente con dos preparatorias, ahorita ya atendimos a todos los grupos. Es el Cebeta 307 de Camalú y 308 que está ubicado en el ejido Millano Zapata, atendiendo un total de 322 alumnos quienes han tomado las pláticas, porque son pláticas. No hemos podido implementar un taller por la cuestión de los horarios clase y, bueno, como apenas acaban de entrar a clases presenciales, pues también ocupan como ya recuperarse de las clases. Y la apertura de los directores, de los vinculadores de las dos preparatorias ha sido muy buena. Cuando les estuve haciendo esa vinculación, ellos están en toda la disposición de por qué entienden la problemática. Incluso me comentaban que en el Zapata esta cuestión de violencia comunitaria, porque no hay un cerco perimetral dentro de la escuela. Entonces, de repente nos decían, sabes qué, dales la plática, pero háblales más de cómo prevenirla. Por esta cuestión de que ya hemos sabido, ya nos dijo una alumna que saliendo de la escuela alguien la venía persiguiendo o alguien ya la hostigó en la calle con piropos, etc. Entonces, pues los maestros y maestras también están como preocupados por esta situación, que han dado como apertura a que entremos. No nada más el consejo, yo sé que otras instancias también están trabajando a la par con nosotros, porque te digo, todos estamos, todas las instancias involucradas estamos trabajando para atender esto, para cada quien desde su área o desde sus alcances, poder brindar estas pláticas de prevención para que tenga una sensibilización primeramente y conocimiento e identificación de los tipos de violencia. Y antes de pasar a esos ejemplos de identificación de tipos de violencia, vamos a hablar acerca, ¿qué nos cuentas del Escuadrón Violeta? ¡Ah, el Escuadrón Violeta! Pues mira, te cuento, el Escuadrón Violeta es una medida que se implementó, una medida que se implementó como prioritaria dentro de la declaración de la alerta de género y bueno, eso está coordinado a través de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el 14 de marzo se realizó un evento especial, el cual fue presidido por la gobernadora Marina del Pilar y en este evento se dio el arranque del Escuadrón Violeta, el cual está integrado por policías, hombres y mujeres especializados en la atención a la violencia por razón de género. Entonces, el compromiso del Escuadrón Violeta es brindar atención integral a las personas que necesiten los servicios que se ofrecen dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y así dar un giro a la atención, prevención y acción de seguimiento a los delitos que se desprenden de la violencia por razón de género. Ejemplo, hay una situación, nosotros, tu vecino o tu vecina que tú escuches que hay gritos, tú marcas al 911, que es el que estamos utilizando, 911, y ya en el C4, si tú le dices, ah, se escucha que están golpeando a mi vecina, entonces el C4 redirecciona a Seguridad Pública Municipal y Seguridad Pública Municipal envía a estas patrullas de Escuadrón Violeta. Los oficiales y oficiales que están encargadas del Escuadrón Violeta, pues ya tienen todo el protocolo, ¿no? El protocolo de atención que van a dar a la persona que está pasando por una situación de violencia, desde el traslado a Fiscalía y el acompañamiento. Si la persona requiere de un resguardo, tenemos asociaciones civiles dentro del municipio de San Quintín que nos brindan esa protección, que brindan protección a las mujeres que están pasando por una situación de violencia, un resguardo, y entonces tienen el acompañamiento de la patrulla a los trámites de Fiscalía, etc. y luego el acompañamiento al lugar de resguardo, al albergue. El albergue especial de mujeres. Así es. Entonces, Escuadrón Violeta, cuando usted ve a esas camionetas pintadas de violetas a un oficial hombre, a una oficial mujer, ellas y ellos van a responder principalmente cuando se trate de un asunto para la defensa de la mujer, que le están subiendo a la camioneta, que yo vi que una muchacha que estaba caminando por el ejido, el papalote, de pronto la pasó una camioneta, se detuvo tras de ella y bajaron dos muchachos y se la llevaron a la fuerza. Yo lo vi como vecina, llamo al 911 y digo, a una muchacha le acaban de subir a la fuerza una camioneta, estoy en el ejido, el papalote, traigan a una patrulla, porque se le están secuestrando, al que van a mandar es, en primer lugar, al Escuadrón Violeta. Sí, así es. Porque se trata de la víctima de una mujer. Y bien, más adelante vamos a tratar de invitar precisamente a la gente del Escuadrón Violeta para que hagan un programa con respecto a nosotros. Y es que amigos, también podemos entender y comprender y sensibilizarnos acerca de la violencia, inclusive con el arte, a través de la lectura, a través de conocer más acerca del tema. Si usted en internet teclea manuales de protección contra la violencia en el noviazgo, va a encontrar manuales de otros ayuntamientos y de otras asociaciones que están teniendo material que pueden descargar y que pueden conocer, donde este tema que es a nivel mundial se está tratando por muchísimos lugares. Y, por supuesto, también el arte expresa de una forma las problemáticas que vive una comunidad y también sensibiliza. Y el que usted o que su hija, que su hijo se eduque y acceda a información correcta. Por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá de un hijo. Entonces, a los niños, desde el punto de vista masculino, hay que enseñarles a que no hereden estos patrones de masculinidad agresivos, que ya no pueden ser operables, porque la sociedad de ahora, de este siglo, necesita tanto género femenino como masculino, unas nuevas formas de comportamiento donde ambos géneros puedan aprender a convivir sin ejercer este control sobre un género o sobre otro género y que dé como resultado, precisamente, la violencia como forma de control. Queremos escuchar un audio. Este es de la artista plástica Julia Celeste. Ella nos envía su audio y nos va a hablar acerca del círculo de lectura Dudleyas. Esto es una alternativa para aquellas mujeres que quieren aprender acerca de la cultura femenina y a través de este medio de la lectura y de un grupo de apoyo de mujeres que crecen a través del conocimiento de la cultura femenina, pueden tener un punto de apoyo con Julia Celeste, que también es mediadora de salas de lectura. Hola, buen día, Jacqueline Lorena. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación y oportunidad de compartir. Quiero saludar también a todas las mujeres de San Quintín que hoy no se escuchan. Mi nombre es Julia Celeste y por este medio quisiera invitarlas a ser parte del círculo de lectura feminista Dudleyas. Les cuento que, en este espacio, las mujeres nos reunimos a leer, charlar, debatir y convidar. La voz y textos de otras mujeres nos invitan a escudriñar en nosotras, a reconocer y validar nuestras experiencias de vida, a cuestionarlo todo, incluso nuestras prácticas y la forma en la que nos relacionamos. Nosotras creemos en la lectura y escritura como herramientas de sobrevivencia. Aunque sabemos que ninguna mujer está exenta de sufrir violencia, creemos que poder identificarla a tiempo puede ser factor de cambio en nuestras vidas. El feminismo, o al menos el feminismo que nosotras trabajamos en nuestro círculo, se trata de nosotras, de aprender, cuestionar y accionar, solas o en comunidad con las otras. De reconocernos a nosotras mismas, fortalecer nuestros vínculos y construir nuevas formas de relacionarnos. Las invitamos a que nos acompañen los viernes a las 6.30 de la tarde en Vicente Guerrero. Si necesitan más detalles, pueden mandar mensaje a nuestra página de Facebook y con gusto atenderemos sus dudas. Las esperamos mujeres, hagamos escuchar nuestras voces, porque como dijo Adriel Lord, nuestros silencios no nos protegerán. Gracias Jacqueline, gracias Lorena, un gusto compartirlo. No puedo soportarlo. Algo he de hacer. Sus gritos resuenan y resuenan en mi cabeza sin poder evitarlo. Sus moratones. Sus ojos siempre llorosos. Lánguidos son sus pasos, leves sus movimientos. Siempre asustada, evitando hacer el más mínimo ruido. Y él, el de mirada triunfadora, de risa fácil y felicidad derrochadora. No, no puedo soportarlo. Podría ser mi hermana, podría haber sido mi madre. Y todos callados, todos riendo sus gracias. Solo con saludarlo me siento su cómplice. Me desprecio por mi pasividad, por mi consentimiento. Aceptar esas reglas no escritas y tratarlo como a una persona. No, no lo voy a hacer. Te señalaré allá donde te vea. Te denunciaré en el próximo grito, en el próximo moratón, en el más mínimo indicio de que lo hayas vuelto a hacer. No me saludes, no me hables, no me mires, no te cruces conmigo. Porque a partir de hoy, te llamaré por tu nombre, por lo que eres, y lo gritaré a los cuatro vientos. Y lo gritaré, para que lo oiga todo el mundo. ¡Cobarde! Eres un cobarde, un maltratador y un asesino. Sí, un asesino. Porque aún sin matarla, la estás enterrando en vida. Amigos y amigas, acabamos de escuchar la voz de Julia Celeste, a quien agradezco mucho su invitación. Y les recomiendo mucho, porque este círculo de lectura Dudleya es totalmente gratuito. Ustedes pueden buscar más información en su página del Facebook. Tecleen círculo de lectura Dudleya San Quintín, y seguramente el buscador les va a dar esta información para que se pongan en contacto con ella. Y asistan y conozcan a mujeres jóvenes, mujeres adultas, que se sientan a leer y a discutir en torno a la lectura feminista, que es una forma de conocer la cultura de la mujer y también de empoderarse. Y por supuesto, escuchamos un poema contra la violencia, que espero les haya sensibilizado. Y vamos a seguir ya cerrando un poquito más nuestro tema. Y queremos preguntarle a la socióloga Silvia Lorena, ¿cuáles son algunos ejemplos muy puntuales? Por ejemplo, cuatro o cinco ejemplos de acciones que tiene que identificar una chica que está viviendo un noviazgo violento. Bueno, voy a enumerar algunas. De los más sutiles es cuando empieza a humillarte, ¿no? Cuando empieza a desvalorizarte. Esa es una, el chantaje. El chantaje es otra manera de violencia. Los celos excesivos. Cuando ya empieza a revisarte las redes sociales, cuando te empieza a excluir de tus amistades, y ya entramos a un tipo de violencia más fuerte, cuando ya empieza a haber agresión física, los pellizcones que ya sin querer ya te golpeó. Entonces ya es un tipo de violencia más fuerte. Los celos, esos incontrolados. Y hasta llegar al abuso sexual, ¿no? Por creer que aunque ya tenemos una relación de pareja, y ya existe el abuso sexual, cuando sin ser consensuado, pues hay penetración. Pues ya estamos hablando de violación. Y el último es el feminicidio. El final, final, final. Que ya hemos visto varios casos de feminicidio que son por parte de, el agresor es el novio, ¿no? Sí, entonces, sí, empieza desde lo más sutil, desde los chantajes, desde los celos, desde que te empiezas a alejar de tus amistades, desde que, ah, ¿por qué le diste like a tal persona? O ¿por qué te dio me encorazona? O sea, que ya empiezan a haber esos tipos de señales. Y también cuando se piensa, ¿no? Que si no te cela, no, no te quiere. Porque hay partes donde también se piensa por esa cuestión que hemos aprendido de que, ah, si no me cela es que no me quiere. O provoca los celos para que a ver qué reacción tiene. Entonces, sí, son varios factores para identificar los tipos de violencia que existen. Y también uno de ellos es cuando te destruye documentos o bienes. Tengo el caso de una conocida que andaba de novia y este novio le destruyó la visa, el pasaporte. Y entonces ya estamos entrando a esa violencia material. Y, amigos, en estos fueron algunos ejemplos. Otros ejemplos claros es que si tu novio es una persona que usa armas, que usa navajas, que tú ves que trata de una manera indigna a su hermana, a su mamá, las ofende, las humilla, las golpea, si maltrata animales, si golpea a otros jóvenes, si es un violentador, si él es el que hace el bullying a otros muchachos, estás entonces conviviendo con una figura violenta que puede ejercer esa violencia contigo. ¿Cuáles son los números de teléfono y las estancias aquí en San Quintín donde pueden acudir las mujeres? Pues estamos, el teléfono de la oficina, ahí en el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, en la Dirección de Bienestar Social, es el 616-598-0027, extensión 300, el 911, que es el que estamos ahorita socializando para la denuncia y también donde Escuadrón Violeta también va a atender las llamadas. También tenemos el de Casa de la Mujer Indígena, que es el 616-166-5599. Ellas también brindan información y apoyo psicológico para tratar temas de violencia. Tenemos el de las delegaciones, que también pueden ser parte de, pero todas se refieren al 911, ajá, 911 para referir. Y el de, este, tenemos el del Instituto de la Mujer de San Quintín, que también ofrece estas ayudas, es el 616-151-8899. Muchísimas gracias, licenciada en Sociología, Lorena, por habernos acompañado esta mañana. Este tema podemos llamarle parte 1, porque definitivamente es muy extenso y hay muchas cosas que decir acerca de la violencia, del noviazgo, acerca de la violencia de género, acerca de la violencia en el matrimonio, acerca de la violencia con respecto a los hijos y cómo protegernos como comunidad. Así que les prometo que este tema va a continuar y también seguiremos invitando a otras personas relacionadas con la comunidad que nos pueden dar información para protegernos. Es importante que usted entonces se anime, se empodere, busque mayor información y llame por teléfono cuando vea alguna agresión, porque necesitamos que todos nos protejamos, de que todos tomemos en el valor de denunciar y de proteger a los más vulnerables, en este caso, las mujeres, los niños y las niñas. Es momento de agradecer a nuestro director de la radio, licenciado Gabriel Arturo Neri Cornejo, por las facilidades que nos brinda para realizar este programa. Mañana lo invitamos a que escuche nuestra retransmisión a las 6 de la tarde, hora de El Pacífico Norte. Amigos, nos despedimos, agradeciendo la gentil participación de nuestra invitada, la socióloga Silvia Lorena Huerta Cruz, jefa de inclusión y equidad de género del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. Y también queremos que escuchen la última canción, la canción que se llama Malo, de la cantante española Bebé. Esta canción fue éxito del 2004 y nos habla acerca de la violencia de pareja y precisamente del noviazgo. Amigos, todos los locutores y trabajadores de La Voz del Valle, les deseamos un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. Recuerden, no terminen su día sin decirle a sus hijos y a sus hijas que los aman y les invito a que platiquen en familia sobre este tema de la violencia en el noviazgo si tienen adolescentes, si tienen jóvenes a partir de los 12 años. Niños, hay que hablar de este tema en la mesa de la casa. Yo soy la psicóloga Jacqueline Campos y transmitimos desde el Valle Agrícola de San Quintín en Baja California el brazo poderoso de México. Brazo poderoso. Apareciste una noche fría que no lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lágrimita. Una vez más no, por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no, mi amor, por favor no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no, mi amor, por favor no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salga el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que la mujer malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor gracias. Gracias.